Sin pensarlo me miraste y yo te miré Sin pensarlo sonreíste Enseguida me acerqué Y empezamos a charlar los dos Y tu nombre yo te pregunté Tú dijiste ser Inés De mis cosas yo te hablé Y también quise saber de ti Y la tarde así se nos pasó Como un sofro sin querer Y llegó la despedida Era tarde y te tenías que marchar, y quedamos otro día. A la cita yo acudí, pero Inés no apareció jamás, desolado a casa me marché, y muy triste me quedé. No he podido comprender, que te hizo no volver a mí, si esa tarde fuiste tan feliz, como fui yo junto a ti, como fui yo junto a ti. Inés no apareció jamás, desolado a casa me marché, y me quedé. Enés no apareció jamás, desolado a casa me marché, y me quedé. Gracias. Gracias.